El Partido Popular denuncia los eternos incumplimientos de la Junta con la red secundaria de la colada. Ciudadanos se considera el partido más cercano a los cordobeses. El delegado de Agricultura destaca la calidad del aceite y la conquista de los mercados tras los resultados de la campaña 2017-2018. Mal fin de semana para el fútbol convaluense. El Partido Popular ha mantenido en los últimos días encuentros con representantes del sector ganadero de los pedroches, los que ha vuelto a constatar que los incumplimientos siguen siendo la norma que caracteriza la gestión del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, según fuentes del Partido Popular, cuyo presidente de Córdoba, Adolfo Molina, ha calificado de provechoso. El encuentro en el que estuvo acompañado por el presidente del Partido Popular y alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, y por el candidato al Parlamento y concejal del Ayuntamiento de Pozo Blanco, Eduardo Lucena. Nos trae el despertar, el abrir los ojos de los ciudadanos de Pozo Blanco y la comarca en la cuestión que hoy nos llevan, que es el problema que se agudiza con el agua en el abastecimiento de las explotaciones ganaderas, en el cual se van a demandar una serie de cuestiones que vienen incumpliendo la Junta reiteradamente, como suele hacer. Ellos nos contaban lo que yo creo que aquí sabéis perfectamente, como decían, como es el corazón de los pedroches, como es el corazón del valle, y la vaca de leche es ese corazón que necesita beber agua. Y nos vamos a llevar a estos meses que tuvimos antes de que empezase la lluvia, donde había un verdadero problema y había una preocupación importante en los ganaderos de todo el valle de los pedroches con esa falta de agua, que es verdad que luego empezó a llover y parece que el problema ya se había solucionado, pero como ellos mismos nos indicaban, las sequías son cíclicas y volverán, volverá a haber otros tiempos de sequía, y creo que lo sensato y lo prudente en cualquier gobernante lo que debería ser es prever que esa situación va a llegar y que podemos habernos, como estuvieron estos ganaderos hace muy pocos meses, con una preocupación, ellos mismos nos decían, si hubiese seguido sin llover hubiesen tenido que sacrificar a gran parte de su ganado, con lo que eso significa en el gran motor económico del valle de los pedroches. ¿Y qué es lo que nos reclaman ellos? Pues nos reclaman, o que reclaman en este caso a la Administración competente que es la Junta de Andalucía, pues lo que debería haber hecho la Junta de Andalucía hace tantísimos años. Esa red secundaria de la colada, de la que se empieza a hablar ya por el año 2001, pero que han venido prometiendo los gobiernos andaluces, el Partido Socialista, durante tanto tiempo y que a día de hoy sigue sin ser una realidad. Miren, cuidado, ahora mismo llueve y esperemos que siga lloviendo, pero podemos volver a encontrarnos ese problema. Y lo que a mí me gustaría a partir del 2 de diciembre es que tengamos un gobierno que no siga haciendo anuncios que al final nunca se convierten en realidad, porque eso al final es jugar con las expectativas, con los sueños, con las ilusiones de mucha gente. De mucha gente que imagino que cuando vieron este anuncio allá en el 2006 dirían, esto es la solución y esto va a estar en 2008. Y esto, vamos a votar al partido que nos está prometiendo esto. Yo creo que los ciudadanos ya están viendo que no podemos seguir dejando ese reguero de incumplimiento a lo largo y ancho de la provincia, como tenemos con la Junta de Andalucía durante 40 años de socialismo en Andalucía. Que se dice pronto, 40 años de socialismo en Andalucía son los que llevamos ahora mismo teniendo con un solo partido, ocupando ese gobierno, con pastos que han tenido en algunas legislaturas, pero un gobierno de un solo color. Para eso lo que nosotros queremos el 2 de diciembre es decirle a los ciudadanos que lo piensen y que se tomen esto como una especie de referéndum de decir, oiga, usted quiere seguir cuatro años más de gobierno del PSOE, de gobierno de Susana Díaz, o probamos otra cosa, o probamos cambiar las cosas, o abrimos las ventanas, o intentamos tener un gobierno que al menos no mienta. Hay muchos, muchos problemas que afectan y repercuten a través de la Junta de Andalucía y que el Valle de los Pedroches necesita que por fin se pongan soluciones. Uno de ellos ya lo vimos hace aproximadamente 15 o 20 días. Una vez más Adolfo estuvo con nosotros y los compañeros de representación en el Senado, en el Parlamento y también en Diputación, viendo la problemática que existe a través de la plataforma de ayuda a la dependencia, sobre todo de los mayores. Hoy, de nuevo, está aquí nuestro presidente, representante en el Parlamento, con ese compromiso que le caracteriza para escuchar todas las problemáticas que tienen los ganaderos de primera mano. Y bueno, yo creo que también en alguna ocasión que le hemos propuesto que venga por aquí para conocer realmente la problemática que también existe en el área sanitaria norte con nuestra sanidad, con nuestro hospital, que entendemos que merecemos una sanidad muchísimo mejor, una sanidad digna y de calidad y que en este caso la Junta de Andalucía no está a la altura y que en lugar de mirar números, debemos de mirar personas porque es lo más importante que tenemos aquí. Por otro lado, decir que en la reunión que hemos mantenido, nosotros que estamos siempre muy vinculados y preocupados también por el sector agroganadero, nos transmitían en esta época que parece que todo está mucho más tranquilo en relación con la sequía y los problemas tan importantes y acuciantes que hemos visto de primera mano en los ganaderos en estos meses de atrás, principalmente en el verano, nos transmiten de nuevo que no paremos en nuestros esfuerzos, que los parches que sigue poniendo la Junta de Andalucía para intentar poner en marcha esos 47 pozos que desde el año 1999 se empezaron a crear siguen sin utilidad. No es una solución real, ni muchísimo menos. Pero, repito, son parches que la Junta vuelve a poner y que ese compromiso, como bien ha explicado nuestro presidente, que año tras año, legislatura tras legislatura, nos seguían prometiendo, se sigue incumpliendo, que nuestro principal objetivo es que se formalice y se haga esa red secundaria, esa canalización de agua desde el embalse de La Colada hasta Sierra Boyera y que a través de ahí esa propia agua canalizada pueda llegar a las diferentes explotaciones para fortalecer y, sobre todo, para seguir fomentando el sector agropecuario y agroganadero de la comarca de Los Pedros. Es un sector vital, un sector principal para nosotros y que, por supuesto, siempre va a tener el apoyo del Partido Popular aquí en nuestra comarca. Eso, por un lado. Y, por otro lado, también decir que nos transmitían preocupación, como ya en meses anteriores, en el sector del olivar, donde vemos que existen problemáticas también por las últimas lluvias importantes que ha habido, donde hemos reivindicado y hemos pedido en estos últimos días que la Junta se comprometa a indemnizar en el sentido de poder ayudar a los olivareros por las pérdidas importantes que ha tenido y los daños en la aciturna, por los daños que han ocasionado también en los caminos. Un problema que también nos hemos quedado solos cuando hemos visto que los módulos que se pedían en nuestra comarca y, sobre todo, también en la provincia de Córdoba, en el sector del olivar, nos han dejado fuera por un problema único y exclusivamente de la Junta de Andalucía, porque no envió los informes correspondientes con unas valoraciones por encima de los niveles que te pedía la legislación. En este caso, nos volvió a dejar fuera también y perjudicó gravemente a los olivareros, perjudicó gravemente a Pozo Blanco y a los pedroches. Y, por último, también decir, importante que esta misma tarde nos llamaban, teniendo conocimiento de que venían los compañeros del Partido Popular, en este caso la máxima representación en la provincia con el presidente y en el Parlamento de Adolfo Molina, de algunas ayudas que los propios ganaderos siguen sin recibir algunos de hace tres años. Ayudas de incorporación de jóvenes al sector, tan importante para nuestra comarca, ese relevo generacional que tanto se nos llena la boca y que, cuando llega la hora de la verdad, seguimos sin apostar realmente por ello, seguimos sin dar esas ayudas que necesitan para iniciar la actividad. Y otros que ya están implantados o que son jóvenes también, a su vez, y necesitan modernizar esas explotaciones referentes en nuestra comarca y referentes en Andalucía y que siguen sin llegar, siguen sin resolución esos expedientes de modernización y que la Junta de Andalucía sigue poniendo de manifiesto esa falta de compromiso con Pozo Blanco y con la comarca de los pedroches. Seguimos hablando del Partido Popular, que presentó a los miembros de su candidatura a las elecciones andaluza del 2 de diciembre, Partido Popular, la candidatura por Córdoba, una candidatura que está encabezada por el exalcalde y exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que ha manifestado la seguridad de que no hay otra opción para el cambio político en Andalucía. Tras la foto de familia de la lista, el presidente del PP cordobés Adolfo Molina señaló que su objetivo es acabar con un gobierno que lleva demasiado tiempo mintiendo, prometiendo cosas que nunca hace y resaltó que en la lista están representados todos los territorios de la provincia, aprovechando la gran experiencia municipal que tiene el PP. El cabeza de lista, José Antonio Nieto, agradeció a su partido el darle la oportunidad de estar otra vez defendiendo activamente las ideas del PP y el cambio político en Andalucía. Resaltó que no estamos planteando nada extraordinario, no es un cambio de régimen, solo que se le dé la oportunidad a otra formación política para gestionar los recursos públicos en Andalucía y se hagan las cosas de manera diferente a como se han hecho estos últimos 40 años. Por su parte, Ciudadanos se considera el partido más cercano a los cordobeses, según ha apuntado el cabeza de lista por Córdoba, Frank Carrillo, tras la reunión del Comité Electoral de Ciudadanos en la provincia de Córdoba y los cinco primeros miembros de la candidatura al Parlamento Andaluz. Durante el encuentro se han perfilado las líneas estratégicas de cara a la campaña electoral en la provincia. Tal y como ha señalado el candidato Frank Carrillo, el partido sale a ganar porque queremos una Córdoba y una Andalucía mejor que la que tenemos. Vamos a regenerar las instituciones, acabar con la corrupción, los enchufismos y con eso detener a Andalucía como agencia de colocación de amiguetes, resaltó el cabeza de lista al Parlamento Andaluz. Han sido demasiados años de políticas nefastas para Córdoba y Andalucía, explicó Frank Carrillo, que ha destacado que tenemos el mejor equipo para ganar las elecciones, no solo en la candidatura, sino también entre bambalinas. Tras la reunión del Comité Electoral, Frank Carrillo subrayó que nuestra ilusión por cambiar las cosas es infinita. Nuestra convicción de que Andalucía y Córdoba irán mejor con otro gobierno y otras políticas es absoluta. Nuestra fe, las ideas, proyecto y equipo que llevará a cabo el cambio que tenemos es inquebrantable. El paro se ha reducido en Córdoba en 324 personas durante el mes de octubre. Esto sitúa las cifras de desempleados en 73.094. El Ministerio de Trabajo ha publicado la evolución del mercado laboral, en el que se rompe la tendencia de incremento de parados que hubo en el mes de julio, agosto y septiembre y mantiene la evolución histórica, que refleja que en la provincia de Córdoba el mes de octubre suele ser el del inicio de la reducción del paro, propiciado porque aumentan los contratos en agricultura, pero también por la construcción, a lo que se unen servicios en diciembre y enero. Estos 73.094 parados son las cifras más bajas en un mes de octubre desde hace 10 años, desde octubre de 2008, cuando había 63.743 demandantes no ocupados, 10.000 menos. La evolución favorable se refleja también en la comparativa interanual. Recoge que en la provincia hay 4.504 parados menos que hace un año. El paro ha bajado en octubre en agricultura, coincidiendo con el inicio de las grandes campañas agrícolas y las tareas de preparación de terreno para siembra. Y también fue importante el descenso en la construcción y en menor medida en industria. En el colectivo sin empleo anterior disminuyeron 6 personas, subió en 167 en servicio, precisamente el sector servicio el que acumula la mayor cifra de demandantes no ocupados, 45.730 seguidas del colectivo sin empleo anterior. No fue, sin embargo, el mes de octubre un buen mes para el empleo en Los Pedroches. Dejó un aumento en el número de demandantes de trabajo no ocupados en la comarca. La comarca roza los 6.000 parados no ocupados después de un septiembre que había aguantado la tendencia general y había acabado con un descenso. En términos absolutos, de los 5.789 demandantes de empleo no ocupados registrados en septiembre, se pasa a 5.926 que se han acumulado en el mes de octubre. Un aumento de 137 personas. Mirando a las tres localidades con más peso en población, Hinojosa del Duque y Villanueva consiguen mantenerse sin variaciones, mientras que en Pozo Blanco hay que anotar una subida en 153 parados. Estamos en una época del año en la que comienzan los aforos de aceituna para ver cómo se va a dar la próxima campaña, pero también tenemos la valoración de la campaña pasada. El delegado de Agricultura ha destacado la calidad del aceite y la conquista de nuevos mercados de la pasada campaña, la 2017-2018. Francisco Zurera ha presentado los datos de la campaña de aceite en la provincia, que finalizó el 30 de septiembre, y concluyó con una producción de 254.828 toneladas de aceite de oliva en las 182 almazaras existentes, a partir de 1.296.248 toneladas de aceituna, según datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, AIC. Como ha recordado el delegado, la media producción histórica es de 246.656 toneladas. Zurera ha destacado la calidad del aceite y la conquista de nuevos mercados. Esta producción de aceite ha supuesto que Córdoba aporta una quinta parte del aceite de España y un 8% del aceite de oliva mundial. A pasada campaña, las 72 almazaras cooperativas han producido 141.294 toneladas, el 55% de la producción. Un año más las cooperativas han vuelto a producir más de la mitad del aceite de oliva de la provincia, en el caso de las almazaras industriales, han producido 113.534 toneladas, apuntó el delegado. La superficie de oliva en 2018 en Córdoba es de 358.915 hectáreas en la provincia, de las que 48.080 son en regadío, lo que supone un incremento del 2% respecto al pasado año, con lo que continúa la tendencia de un crecimiento sostenido del tiempo. Respecto a las exportaciones de aceite en la provincia, el ICEX señala que se han exportado aceite desde la provincia por valor de 536 millones de euros. La exportación de aceite de oliva en peso es provisionalmente de 145.905 toneladas. El destino de las exportaciones lo componen fundamentalmente los países integrantes de la Unión Europea, con 305,6 millones de euros del aceite adquirido, un 57% de la facturación. El ranking de compra lo encabeza Italia, le siguen Estados Unidos y Portugal. El valor del aceite que vende Córdoba fuera de Europa ronda los 226 millones, al margen del mercado estadounidense, las ventas a asias han incrementado un 73%, destaca el fuerte incremento del mercado indio, así como las exportaciones a China y Japón. En cuanto al olivar ecológico, Córdoba es líder en superficie a nivel regional. En la pasada campaña fue igualmente líder en producción, con 8 a 29 millones de kilos de aceite ecológico producido por 39 almazaras. Es uno de esos números para recordar siempre y no tener que usarlo nunca. Emergencias 112 en Córdoba. Como saben ustedes, siempre que hay una salida, operación salida, operación retorno de vacaciones, siempre que hay unos días efectivos, o, como pasó la pasada semana, ese puente del 1 de noviembre, desde el Centro de Coordinación de Emergencias, el CECEN 112, se hace un balance de cómo se ha dado, como decimos en este caso, ese puente del 1 de noviembre. 630 avisos de emergencia durante el puente en la provincia de Córdoba, desde las 15 horas del miércoles 31 de octubre hasta las 0 horas del 5 de noviembre, según informa este servicio adscrito a la Consejería de Justicia Interior de la Junta de Andalucía. Las asistencias sanitarias han sido las emergencias más atendidas en Córdoba, 325, junto a las incidencias relacionadas con la Seguridad Ciudadana, 102. Les han seguido los accidentes de circulación, 44, los incidentes de tráfico, 39, y los incendios, 22. El resto de los avisos coordinados desde el Centro Coordinador Cordobés se han debido a anomalías en servicios básicos y rescate y salvamentos, entre otros. La jornada de mayor actividad en cuanto a coordinación de emergencias ha sido la del domingo 4 de noviembre, 161 incidencias atendidas, y la franca comprendida entre las 19 y las 22 horas, la más activa, en la atención de avisos de emergencia, 112 Córdoba. En el reparto regional, Córdoba en la quinta provincia andaluza con mayor actividad, superada por Sevilla, 2.360, Málaga, 1.607, Cádiz, 1.064, y Granada, 1.001, seguida por Jaén, 558, Almería, 554 y Huelva, 420. No son muchos los artistas que han conseguido colgar el cartel de No hay billetes en el Teatro del Silo. Pastora Soler lo consiguió el pasado sábado. Lleno hasta la bandera, en un concierto que encandiló al auditorio. La artista se vació en el escenario y el público respondió totalmente entregado. Una noche para recordar. Otros fines de semana se darán mejorando en el fútbol. Lo cierto es que este no se ha dado bien. El club deportivo Pozo Blanco se trasladaba a Isla Cristina y aquí se truncó la racha de cinco victorias consecutivas. El equipo local se impuso por tres goles a dos. El Pozo Blanco queda séptimo empatado a puntos con el cuarto. Y por su parte, el pozo albense femenino ofreció una buena cara en su desplazamiento a Córdoba. Mereció más que la derrota por dos a uno que finalmente se trajo con dos balones al palo. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Partido Popular denuncia los eternos incumplimientos de la Junta con la red secundaria de la colada. Ciudadanos se considera el partido más cercano a los cordobeses. El delegado de Agricultura destaca la calidad del aceite y la conquista de los mercados tras los resultados de la campaña 2017-2018. Mal fin de semana para el fútbol pozo albense. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina